A través de medios de comunicación y redes sociales se dio a conocer la pérdida del primer actor michoacano, Manuel Guizar, quien partió de este mundo a sus 72 años de edad. Esta noticia la confirmó a través de su cuento oficial de Twitter, la Asociación Nacional de Intérpretes, quien escribió La Asociación Nacional de Intérpretes comunica la sensible pérdida del socio-intérprete, Manuel Guizar. Primer actor con una amplia trayectoria en teatro, cine y televisión. Es recordado por producciones televisivas como Carrusel y Lazos de Amor. A sus familiares y amigos les mandamos nuestras más sentidas condolencias de parte del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia de la ANDI. A través de redes sociales muchísimas figuras de la farándula reaccionaron ante esta triste noticia. Uno de los primeros fue el productor Juan Osorio, quien a través de su cuenta de Instagram compartió la portada de un periódico de Michoacán contando la noticia. De igual manera la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México quiso despedirse de este actor con unas sinceras palabras, las cuales dicen lo siguiente. Lamentamos la pérdida de Manuel Guizar, actor, director escénico, gestor cultural y creador del Corral de la Comedia en Morelia. Enviamos nuestras condolencias a sus familiares y amistades. El gobernador de Michoacán, Silvano Auroles, también expresó en su cuenta de Twitter sus condolencias, asegurando que Manuel deja un gran legado de amor y talento a su tierra y a México. Manuel fue uno de los fundadores en 1988 del Corral de la Comedia ubicado en Morelia. En este recinto cultural, él logró presentar más de 150 obras. Él no solamente se quiso dedicar al teatro, ya que tuvo muchas participaciones en radio, cine y televisión. Manuel también tuvo importantes participaciones en muchísimos festivales culturales como el Cervantino en Guanajuato, el Festival Internacional de la Habana en Cuba, el Festival Internacional de Albuquerque y el Festival Internacional en Bulgaria, demostrando así su talento más allá de las fronteras en México. El primer proyecto en el que Manuel destacó notablemente su talento fue en la adaptación de la obra, llamada La Vida Inútil de Pito Pérez. Él la protagonizó durante más de 20 años, logrando más de mil representaciones. Mundo de Juguete, Los Ricos También Lloran y Qué Ricos Tan Pobres, fueron solo algunas de las telenovelas de Televisa en las cuales él participó. La historia en la que Surya Vega y Jaime Camil protagonizaron entre 2013 y 2014, Manuel pudo interpretar al inolvidable Don Salomón, un personaje que ha sido muy recordado por el público. A través de medios de comunicación se dio a conocer que el cuerpo del actor será llevado al corral de la comedia, espacio que él mismo impulsó durante más de 50 años de carrera. Por esta razón nosotros queremos recordarlo. Vamos a dejar aquí abajo en los comentarios un emoji color negro. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.